Willy Lafuente, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Y Walter Gil, el director de la Escuela de Capacitación Laboral de allí, de San Juan Bosco. De San Juan Bosco. Del colegio San Juan Bosco. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes acá. Bien, porque ellos nos van a presentar un evento que se viene allá en estos días, que están esperando, digamos, la cuenta regresiva. Exactamente. Con la Expo Don Bosco 2023. Exactamente, sí, tal cual. Bien, cuéntenos, Walter, un poquito. ¿De qué se trata? Bueno, mirá, todos los años en el departamento de San Martín, en el colegio parroquial San Juan Bosco, el mencionado departamento, se realiza para esta fecha aproximadamente, sobre lo que es octubre, noviembre, lo que le denominamos la Expo Don Bosco, en este caso, 2023. Bien. Donde tiene como finalidad mostrar, de todas las especialidades que tiene el colegio en sí, bueno, lo que se realiza durante todo el año. Bien, como por ejemplo, ¿qué podemos esperar para esta presentación de este año? Bueno, este año estamos, digamos, teniendo en cuenta un poco la situación del país y todo lo que todos sabemos y vivimos día a día, se ha intentado hacer de la mejor manera posible, con el esfuerzo propio de alumnos y profesores, lo que normalmente se desarrolla durante todo el año, en las distintas especialidades, tenemos varias especialidades y en ellas, bueno, obviamente lo que se hace es exponer, mostrar, para que la comunidad pueda conocer en el lugar, en situ, lo que se realiza, tanto por los alumnos como obviamente por los profesores. Ahí estamos viendo en el spot que publicita la Expo este año, toda la, digamos, la oferta educativa que tiene usted, ¿no? Sí, es muy amplia, muy amplia. Sí, ya lo veo, porque pasamos de la parte más de automóviles, de electrónica, a la parte productiva, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Un abanico enorme. Un abanico enorme. Desde especialidades que duran un año, a especialidades que duran tres años, tenemos incluso en diferentes horarios también, para darle la posibilidad a los alumnos, que en este caso la franja etaria es muy variada, o sea, tenemos alumnos desde los 16 años hasta gente de 70, 80 años, hemos tenido algún alumno alguna vez por allá por alguna especialidad como carpintería, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí. Son varias las especialidades, carpintería, herrería, mecánica, eléctrica y el automotor, refrigeración, industria de alimentación, corte, informática, es decir, apicultura, muchas, muchas especialidades que, bueno, obviamente tratan de cubrir las necesidades de la comunidad en general. Bien, o sea que va a ser una expo enorme como para visitarla. En realidad, hemos intentado durante el devenir de estos años, hemos interactuado con las escuelas de capacitación laboral también del departamento. Bien. Lo hemos hecho en la plaza principal, plaza de Guayaquil, del departamento de San Martín. Hemos podido, la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de interactuar con varias otras escuelas. En esta oportunidad lo hacemos solitos en el colegio. Como te digo, por esta cuestión que se hace difícil por ahí trasladarse de un lugar al otro. Exacto. Pero la impronta se la da cada uno de la manera que puede. Y en este caso particular, como te digo, este año bastante particular, lo que intentamos hacer es mostrar lo mismo, lo mismo que se viene haciendo, de la mejor manera posible. Bien. Entonces, ¿el horario, Walter, es? Va a ser este próximo jueves de 20 a 23 horas. Bien. Con entrada libre, ¿no? Totalmente libre, gratuita. Estamos también, aprovechamos esta hermosa nota que nos posibilitan hacer, para, bueno, invitar también a toda la comunidad y a todo San Juan, porque se están realizando las fiestas, digamos, patronales, ¿no? Ah, qué bueno. Ahí en San Martín. Sí. Así que, bueno, festejamos también esto. Y dentro de estas fiestas, el día 26, hacemos nuestra muestra que la hay con Don Bosco. Bien. Bueno, y cuéntanos, Willy, cómo es el trabajo para llegar a esta exposición. Todo el año, ¿se va eligiendo alguno de los trabajos del año? Se trabaja todo el año con los chicos y, bueno, llegamos a esta fecha y para presentar todos los trabajos que los chicos realizan en la escuela. Uh-huh. De las diferentes especialidades, digamos. Bien. Y, por ejemplo, en lo que usted dicta. Yo estoy en la parte de herrería, en mi pernería. Y la especialidad son tres años, con una especialización. Bueno, entonces, llegamos, como te digo, a toda esta fecha para hacer este trabajo de la exposición con los chicos. Es un trabajo lindo y por eso nosotros también venimos a promocionarlo e invitarlos para que asistan y puedan ver todos los trabajos que se hacen en el colegio. Bien. ¿Y en su caso presentan cada año un trabajo? Digámoslo de primero. Son los tres años y están divididos en los tres años. Y los chicos de primer año presentan un trabajo, los de segundo, otro y así. Ajá. Y, por ejemplo, los del último año que ya llevan. Es tornería. Todo es diferente a la tornería. Entonces, es un poquito más específico. Ajá. Bien. Y en algunos de estos talleres que ustedes brindan, de estas capacitaciones, ¿lleva también productos que se pueden comercializar o, digamos, también es la idea? Sí, sí. Hemos asistido a varias exposiciones y los chicos también pueden vender sus trabajos. Que es también el objetivo, ¿no?, de esta capacitación. Es una gran meta, una gran meta, decimos meta porque lo intentamos hacer todos los años, que la comunidad sepa lo que se produce, lo que se hace y se comercialice ese producto. O sea, que no quede tan solo en una práctica, sino también que ese producto tenga una vía de comercialización. De hecho, bueno, hay varios proyectos internos dando vueltas y muchos se han hecho efectivos. Por ejemplo, la especialidad de refrigeración y aire acondicionado ha tenido... Ajá. En común, se trabaja mucho para la comunidad. Exacto. Como así también, a ver, la municipalidad también se interactúa bastante, uniones vecinales, centros jubilados, con los que intentamos, de alguna manera, volver a reactivar el vínculo que hemos tenido antes de la pandemia. Claro. Para brindar los servicios. Por nombrarte una especialidad. Sí. En realidad, todas las especialidades tienen como idea esto, de articular con la comunidad. Mirá, qué bueno. Y, como decías, la franja etaria que asiste es increíble la variedad, ¿no? Varía muchísimo. Pero, ¿hay algún requisito para sumarse? Digo, para los que por ahí están viendo la nota y el año que viene dicen, bueno, me gustaría empezar con alguna especialización, capacitación en algo. Perfecto. Nosotros, como toda escuela, digamos, está con la reglamentación que el Ministerio de Educación nos imparte. Somos una escuela, digamos, pública, de gestión privada. Sí. Cumple con todas las normativas, es decir, todas las especialidades tienen su normativa, la reglamentación como corresponde. Y, de alguna manera, lo que se hace es, digamos, dar cumplimiento a cada uno de los pasos que nos van marcando. En este caso específico, los requisitos son haber terminado el primario, ¿sí? Para la mayoría de las especialidades, excepto, por ejemplo, informática, que sí se requiere el secundario. Con esos requisitos ya se pueden inscribir y, bueno, y elegir cualquiera de estas especialidades. De hecho, tenemos muchos alumnos que han hecho dos o tres especialidades. Ay, qué bueno. Tenemos varios alumnos del departamento que ya tienen su propio emprendimiento y que han venido al colegio a formarse. Y así pasan por todas las especialidades, en la especialidad que él representa lo mismo. Y eso es realmente el que salga uno por año de cada una de las especialidades y que tenga su propio emprendimiento ya nos llena de satisfacción. Exacto, labor cumplida. Exactamente. Apicultura estamos viendo también. También, también, también. Qué bueno. Sí, es variadísima la oferta. La verdad que es increíble cuánto se puede ir a aprender allí en el colegio. Sí, hay una variedad bastante importante. Y, bueno, la idea es cubrir las necesidades que, como te digo, que la comunidad de la zona lo requiere. Aunque también tenemos muchísimos alumnos que son de otros departamentos. De acá, de Capital, muchísima gente va a la parte informática. ¿Sí? Qué bueno. Así que, bueno, la verdad que realmente muy contento por eso. Bien. Bueno, entonces, asesorarse con tiempo. Los que están pensando, justo vieron la nota y dijeron, vamos a ir a informarnos para ver cuándo podemos empezar ya. Quedará para el próximo año. Pero si quieren ver algo de lo que se trabaja, ir a la Expo. Exacto. Sí, sí, sí. Este próximo jueves, este 26, estaremos ahí desde las 20 horas hasta las 23 horas en la puerta del colegio. Bien. No hay cómo perderse. Claro. Porque pasas por la ruta principal, que es el Calle Rawson. Y ahí los esperamos con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, Walter y Willy, por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Éxitos con la Expo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, seguimos con la información. Bueno.